Esa chacanera es trunca, alma y vida de Santiago Viene como los coyullos que cantan allá en mi pago Sangre de Sanitri canto que corre por los senderos Volvare David y Farra Febril del Salabinero Yo la traigo de mi tierra con el monte desde el cielo Esa canta en mi guitarra y la vez soco en el recuerdo Todos la llaman a vieja y algunos me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta como Santiago Chela y mi chacanera son coibullas de mi pecho Y el rascolto de las copas que cantaron mis abuelos Apenita se la escucha la sangre me cosquillea Y hasta se salen del alma las venas y mudan sea Compañera de mis noches y a mitad de mis adentros Para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos Todos la llaman a vieja y algunos me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago ¡Bravo! 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 ¡Bravo!